Vamos a encarcelos para William Colón y su dama que la acompaña con cariño también En la animación William Colón Se quiere por ti pierdo la vida, pidiéndonos y nosotros tocando Con cariño para William Colón, lo goce, tremendo locutor El más grande, digo yo Por ti Yo pierdo la vida Por ti Yo vivo sufriendo Por ti siempre estoy sintiendo Lo que por nadie he sentido Yo quiero que tú me digas ¿Qué vas a hacer conmigo? Si va a dejar morir Hoy vas a dar tu cariño Yo no encuentro el camino Cuando salgo de tu casa Que tú eres la muchacha Que a mí me tiene perdido Que tú eres la muchacha Que a mí me tiene perdido Si quieres que yo sea tu amigo Yo quiero que me lo diga Que si esta decidida Por ti decidida Yo estoy Yo quiero que te voy a dar tu cariño Yo quiero que te voy a dar tu cariño Yo quiero que te voy a dar tu cariño Yo quiero que te voy a dar tu cariño Yo quiero que te voy a dar tu cariño Yo no encuentro el camino Cuando salgo de tu casa, que tú eres la muchacha Que a mí me tienes perdido Que tú eres la muchacha, que a mí me tienes perdido Si quieres que sea tu amigo, yo quiero que me lo digas Que siento decidida, por ti decidido estoy Comprometer mi vida, y a morirme por tu amor Por tu amor pierdo la vida, la gloria si hay que perderla Comprometo mi vida, solo puedo tenerla ella Comprometo mi vida, solo puedo tenerla ella Gracias, gracias por ese aplauso